¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La papacita de Lucia. ¿Qué es un papa frita? Rina, Rina, Rina. Él lo voy a marcar todo acá. ¿Qué más tiene? Tengo el helado de los Decademic. Espruebe, espruebe. No, 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 no. Cuérdense, yo creo que son de la Tota porque linchaban tanto, tanto de pie de bailar que los dejó tiros bailes. No se lo agarraron en el aire, no se piensa Freezer. ¿Y estos son pasando? Ni siquiera lo guardaron en el aire. Yo creo que son de la tota porque linchan tanto, tanto de pie de bailar que los dejó tiros bailes. No, un 37, la total me da un 37. Te da. Bueno, hasta las 9 de la mañana, duró, caba, fue impresionante. ¿Qué es eso que está ahí abajo? Alguien lo dejó, yo no sé quién. Yo no creo que Diego se lo haya puesto, porque vio el partido, yo estaba gordito el partido el otro día que homenaje, vio que le hicieron a un mexicano. Ahora, ¿cómo hicieron todas estas cosas acá? No, no, no. Porque yo, yo no, a mí me invitaron, pero gente, bien, bien hicieron en él. No, no, la señora, porque yo hubiera tenido toda la información para hoy. Pero esto va a quedar acá, en la trina de los objetos de famosos. Discúlpeme, discúlpeme Tota, pero lo dijo acá, discúlpeme. ¿Qué tiene olor? No. No, 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 me da impresión. Bueno, pero vos sabés que Coso también se cambió tres veces, Maradona. ¿Cómo Coso? No podés decir Coso. Maradona se cambió tres veces. La vida más importante guía de la historia del fútbol, Coso. Mirá, acá, Tito de Matisse me mandó todos los cambios que hizo. Tres cambios. Le confió a Tito de Matisse, dice, en la sesión le usó un traje de etiqueta, línea larga, hecha en chantun, italiano, en vivos, en raso, italiano, en chanquete y pantalón. Chaleco en seda, canalada, francesa en gama, gris, plama, plama, y camisa, cuello, palomita, con corbatón en raso, gris, italiano, al tono, con chaleco. Y usted, cállese la boca. Usted no trajo lo mejor, nobleza gaucha. O sea, en ese casamiento no hubo nobleza gaucha, menos mal que la traje yo. A la mañana tomaron, ¿eh? ¿En serio? La yerba del país, la mejor yerba, la mejor que hay. El verdadero sabor del mate está acá. Y siempre ella se queda charlando con el mate, así que usted aproveche y mete un par de cimento que... Le cuento, felicitaciones al cine argentino. En el Festival de Cine Latino de Miami ganó la película Herencia. Y una de sus protagonistas, Rita Cortés, recibió una mención especial. Esa película fue rodada en nuestro país hace un par de años. Nobreza gaucha es sentir el mate. No, se jame que lo siento roto porque siempre lo sentís vos en el mate, ¿viste? En esa película también actuaba, además de Rita Cortés, Adrián Wittke, que es un actor americano. Vino acá a nuestro país a filmar esta película. ¿En qué parte de Estados Unidos es? No, no sé. No tengo idea. Yo sé que participó en series y películas grosas de ayer. Y acá lo contrataron y hizo Herencia, que ganó en el Festival de Cine Latino de Miami. Y me alegro muchísimo porque así crece el cine argentino, como está creciendo últimamente, con Nueve Reinas, con el Hijo de la Novia, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué más? El cumpleaños de Facundo Arana, que fue el domingo. Todo el mundo, yo no soy famoso, no. Muy tranquilo, con el Facundo Arana, en familia, con su novia Isabel Macedo. Come, come la hierba del país. Come esa gaucha mientras él le da la revista. Ah, disculpenme, estaba la novia Isabel Macedo. Obviamente que a lo largo de la semana le voy a contar, ¿qué está haciendo Isabel Macedo? Ya está, ya está, ya está. No estoy con nada hasta 10 antes de pegarle un castañazo. No me puede interrumpir cuando yo arranco. Perdóneme. Ya me lo interrumpo un ser, lo dejo hablar. ¿Qué toma? El mate grande de la bombilla. Mira, mira, muy bien. Así se toma. Qué bueno. Está buenísimo, es el verdadero sabor del mate. Bueno, escuchenme una cosa. Estamos buscando la bola de cristal. Vamos a ver si la encontramos, ¿eh? ¿La de Herminio Iglesias? No, no, no. La bola de cristal que usaba alguien que se animó a decir, el uno a uno no se toca. No, ¿quién dijo eso? El uno a uno no se toca. El uno a uno no se toca. El aire es libre, el aire es libre, el aire es libre. El aire es libre, no se toca. No, hay que reconocerle que cumplió con su palabra. Porque los que vinieron después tuvieron que tocarlo y retocarlo y retocarlo y nos estuvieron retocando a nosotros. Porque el encargado de decir esta frase fue José Luis Machinéa. ¿Ustedes se acuerdan de José Luis Machinéa? Miren la cara que tenía. Era perfecto. Y aparte estábamos alineados. Teníamos un plan de alineamiento que era alineado con la bandera americana. Fíjense, la bandera americana que teníamos atrás. Qué grande Machinéa. No quisieron devaluar, ¿eh? Se rajaron por los tirantes y tuvieron que devaluar Dualde después. Si no devaluaban, no sé qué pasa. La verdad, no sé qué pasa. Y se produjo una devaluación. No se produjo. ¡Devaluaste vos, presidente! Bueno, cambiamos de tema... La gente no se acuerda, no sabe quién es. Vamos a las cosas importantes. ¿Sabes? Me olvidé el premio que tenía la revista Cortés. Era la Garza de Oro. En Miami dieron la Garza de Oro. Así se llama el premio. Que acá no está el cóndor. Allá está, en Miami, está la Garza de Oro. Y en la venta... A los chicos saben que nos dieron el ganso de oro con ustedes. No. Y eso tenía el premio, era. Claro. Lástima que... Premio Consuelo. Lástima que... Mirá, que salvaste... Si no me manda a Miami... Si no me manda a Miami... Si no me manda a favor, te voy a vestir con el vestido de Dalma. Así que ponete la fila. No, porque tengo muy buena información para que usted no me castigue con el vestido de Dalma, que es muy lindo. Yo le conté en la venta que se iban Araceli González, Susana, Jiménez, Gastón, Pauce, a Miami. ¿Por qué? Porque se hace otro festival. ¿Por qué? Porque se hace otro festival de cine. Mirá que bien. ¿Cuál? Y no lo encuentro. Pero se van. Susana, Jiménez... No tengo el nombre, lo perdí acá. ¿Por qué me mandes un cimento? En el principio del programa me decís... Hoy le voy a contarte por qué se va Araceli González, Gastón, Pauce, a Miami. Volvemos acá y te pregunto por qué se van a vestir con el vestido de Dalma. No, porque se van a otro festival de cine. Se merece que le ponga el vestido de Dalma. No, no, por favor. Se merece que se ponga... Sí, sí, el vestido, el vestido. Dalma, Dalma, Dalma. Lo encontré, ¿eh? Lo encontré, que me castiga igual. Y si le seguís poniendo así, ponete el vestido. Le cuento. Páselo. Ponete el vestido. Le cuento. Es, encontré el título. Ah, muy bien. No, no, Rafa, que hay que devolvérselo a Ivana. Festival de cine argentino. Dale, vos. Miami 2002. Perfecto. Espere. Qué linda imagen esta. Yo voy diciendo a Reynaldi. Es una cosa increíble. La gala va a ser el 20 de abril. Ponételo, no te hagas el salame y ponete el vestido en penitencia. La gala es el 20 de abril y para eso la Madrid está confiando el vestido. Está fijando la señora Susana Jiménez. Está gorda, si no te entra el vestido. Va, Gastón, Pauce, Alfredo Casero. Ahora te podés sentar, ahí está. ¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¿Qué soy? Una figura de botero. Ya sabés, te portás mal, yo te pongo en penitencia. Ay, ¿por qué no bailan en el bar? ¡Bailan en el bar! ¡Bailan en el bar! ¡Bailan en el bar! Me castigan, miren lo que me hagan. ¡Ay, qué emoción! ¡Lago de Claudia! ¡Lago de Claudia, Diego! ¿Qué le puedo contar? Me sacaron la carpeta. La peluca ahí en la bolsa. Fueron los decadentes, los piojos cantaron. ¡Qué lindo! Sí, y muchas cosas más. Hoy terminaron las 9 de la mañana, ¿sabés lo que comieron? ¡Miranesa, papá frita! ¡Miranesa, miren! ¡Pisito, papá frita! Ajá, además. Y hoy tomaron nobleza gaucha. ¡Me parece muy... Estoy bien, no miren qué tan... ¡No, no, no! ¡Soy la canvia! ¡No te lo bailemos con el Diego! ¿Qué es, Akira? Es Claudia. ¡Qué lindo! ¡Venga, nena, cómo creciste! ¡Venga, está la familia unida! ¡Venga, está la familia unida! ¡Venga, está el santa porquería! ¡Venga, está el santa porquería! Bueno, ahí... El cuaderno necesito. El cuaderno... ¿Sabes qué? Yo bien pensé... ¿Qué pasó con Sandra Bullock? ¿Seguimos o no seguimos? Pues si seguimos, yo acabo de seguir. Pero no, cacho. Ya van a contar eso si rematamos bien esta sección. Pero antes... Sí, pues si no, después ¿cómo remo eso? Después con ustedes toda esa locura. No, soy una locura. Ahora estoy en remada. Bueno... Escuchen esta frase. Sí, vamos a ser honestos. Por una vez en la vida. Hice mucho boxeo porque quería ser feo. ¡Ah! Hice mucho... A ver... Yo les dije... Bueno, podemos perder... ¡Oba Sabatini! Lástima que lo dijo un hombre. Hice mucho boxeo porque quería ser feo. ¿Guido Zula? No, 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 no. ¿Guido Zula fue... ¿Marcelo Polino? Malena Candelmo. Eh... Eh... ¡Facundo Arana! No, no, no. No, 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 no. El chico también está bien. Hijo... Segundo ser nada. ¡No! Y bueno... Hice mucho boxeo porque quería ser feo. ¿A vos qué se te ocurre? Yo tomo mucha lavandina porque quiero ser rubia. Y yo... Tomo mucho mate porque quiero ser... Lucho Avilé Uruguayo. Como Lucho Avilé, tomo mucho mate. Mucho mate, mucho mate. Mira, el remate, te acuerdas. Era él. Era él. Y yo para cerrar este chiste les voy a decir que yo hago mucho fierro porque quiero con una ferretaria. ¡Ah! 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 Clem vuelve a la televisión. ¿Clem vuelve a la televisión? Clem vuelve a la televisión. ¡Ay! ¡Tienes! Con el banquete telemático. Espera un cachito. Tenemos esto para contar después. Tenemos una... Un... Si ayer se pusieron nerviosos por lo de Titanic, ni quieran imaginarse cuando él cuente el cimento... Cuando él cuente el cimento de Sandra Bullock... ¡Ah! ¡Prepárense en casa! Es lo único que le voy a decir. ¡Prepárense en casa! ¡No te voy a encontrar sin tarado! ¡Tú es dos cabadas que te tenés que acordar y no te acordar! ¡Tenés tiempo! ¡Tenés tiempo! ¡Tenés tiempo! ¡Que venga Susana Fontana! ¡No! ¡Tengo el cimento! ¡Sí! ¡Bájenla! ¡Bájenla! ¡Tengo el cimento acá, Verónica! ¡Páren un poco! ¡Que no hay tiempo para hacerlo ahora! ¡Te lo quiero contar! ¡Párense lo que estoy diciendo! ¡No lo cuentes ahora, por favor! Disimuladamente le estoy diciendo ahora no. Ahora nadie usted... ¡Y dale con eso! ¡Y dale con eso! ¡No hay tiempo ahora! ¡No puedo hacer un bloque de 45 minutos! ¡Cuando diga una cosa! ¡Escúchenme, por favor! ¿Está todo bien ahora? ¡Está todo bien! Ahora voy a ir hacia la única persona que me respeta como conductor de este programa. Es la única. Es Asira. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Vino a los boreros! ¡Hijo de mierda! 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 ¡Aquí estamos! ¡Puede ser, Asira! ¡Nadie me da bola en este programa! ¡Quiero hacer una cosa! ¡Nadie me escucha! ¡Quieren hacer lo que se les ocurre! ¡Menos mal que te tengo a vos, Asira! ¡Menos mal que te tengo a vos! ¡Aquí no te da bola! ¡Nadie, Asira, nadie! ¡Y también con esta cara que tengo puesto para el ratón Mickey! ¡El ratón Mickey que se le han encogido las orejas! ¡No, te pareces al Cordobé, hijo de mierda! ¡Al Cordobé! ¡Al Cordobé! ¡El solero al Cordobé! ¡Más así me gustan! ¡No, así ya va! ¡No, así ya va! ¡Buena, Asira! ¡La gente está pensando! ¡Empieza la semana! ¡Empieza la semana! ¡Empieza hoy! ¡Viste! ¡Ayer fue así un domingo que pasó a un lunes! ¡Hoy empieza la semana! ¿Cómo viene la semana para los signos? ¡Bueno, viene bien! ¡Yo te voy a explicar! ¡Uy, ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Bueno! Hasta el jueves 4 a las 12, 30 minutos continúa la luna llena ¡Ajá! Eso quiere decir que todavía la gente debe tomar filo Porque la gente se pone muy nerviosilla ¡Sí! ¡Tú ya lo sabes! ¡Vamos con los signos de fuego! ¡De fuego! ¡Bien! Que son Aries, Leo y Sagitario ¡Está muy bien! Tenemos que meterle pata en esta sí En esta sí tenemos que meterle pata Te pido mil disculpas Va a tener el primer bloque y termina el programa ¡No, no! ¡Aries! El domingo, como dije, fue negativo Ahora y sobre todo para estudiar, viajar y comunicarse 10 puntos ¡Bien! La Jennifer Capriati arrasó con todo la tenista ¿Viste? Que ella es de Aries, ¿no? Pero yo creo que perdí en la fila Y en el amor estáis de los más fogosillos los arianos ¡Muy bien! Vamos con Leo Leo Hoy, mañana estaréis avanzando en los laborarios Apoyan muchísimos familiares, amigos y compañeros Pero puede haber choques en lo amoroso ¡Vamos con el mal grande, eh! Y cuidaros también la salud Que andáis un poco reventadillos Si, la cosa anda medio mal Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que cambiarle la fila, chila, le cambiamos la fila ¿Eh? Dígame que batería usa y yo le cambio la batería Vamos con Sagitario No, me estabas preguntando de Arafat Arafat es de Leo Y está bastante reventado Ahí lo tienen Vamos con Sagitario Continuáis muy en positivo Y se resuelve algún problema que os traía muy mal Os sentís muy apoyados dentro del hogar Pero no hagáis cambios Estudiad todo lo que hagáis Y lo amoroso Muy satisfactorio ¡Bien! Y vamos con los signos de Tierra Vamos con Tauro Que son Tauro, Virgo y Capricornio ¿Qué pasa? Vamos con Tauro Saturno sigue otorgando un sentido práctico y metódico que va de oro Está y llenos de energía Que al usarla tan inteligentemente se trae éticos y popularidad Ahí tienes a Andrea Gassi A los 31 años y tenís a Gassi Él es de Tauro Él es de Tauro Bueno, vamos con Virgo También los sentís muy bien anímicamente Y tranquilos en lo laboral Mañana miércoles puede ser un día óptimo y de alegría por hijo Aprovechad lo que queráis para agrandar la familia Porque la cosa viene... Bueno, orilla Y vamos con Capricornio Eso, óptimo Bueno, miércoles y jueves, óptimo en los días Miro, miro A trabajo y finanzas se refiere Y es verdad porque me han pagado Por eso está contenta Está bien Sin olvidar que ahora Abril en Amores y Popularidad os viene de maravilla Vamos solos y ruedas a aprovechar para buscar la pareja A salir y a que os vea ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Y nos vamos rápido al corte Nos vamos rápido al corte Señores, señores Hoy tenemos a los Pimpinela ¡Tenemos a los Pimpinela! ¡Vamos hablando de todo esto! Y además muchas cosas más Señores, estamos en vivo Sí, estamos en vivo Y dimos un bloque de media hora más o menos No sé qué vamos a hacer con el resto del programa ¡Vamos al corte, ya venimos! Estaba todo bien Parecía que estaba todo bien Bueno, declaró solamente dos horas Porque a las dos horas se quedó dormida la jueza Consejo En casa Cuidate Vos cuidá el cuerpo Podés tener hongo no solamente en los pies Sino también en todo el cuerpo Por eso tenés que usar Sinamida Y Sinamida Pie Cuando vas al gimnasio Te bañas Corres riesgo de contagiarte hongo Son muy molestos Son insoportables Muy desagradables Pero tenés Sinamida y Conasol Sinamida y Conasol es un potente fungicida Y antinicótico Que elimina los hongos rápidamente Estén donde estén Los tenés en tres presentaciones Crema, polvo y spray Sinamida y Conasol No solo destruye los hongos Sino que también evita su desarrollo Perfecto Y acuérdate que también tenés Además del Sinamida Que estás viendo Tenés Sinamida Pie Que está especialmente formulado Para combatir el pie de atleta Consultarlo con tu médico Seguramente te lo va a recomendar No lo dudes Sacate esos hongos de encima Que son fastidiosos Sacatelo de encima No puede ser Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos internet Tenemos compactis Tenemos divididos Y no podés tener hombro No, no Eso es del siglo pasado Escuchame una cosa Bueno Tenemos el placer De que hoy nos acompañe Una pareja que se pelea más Que nosotros cuando laburan Señoras y señores Conasolos Pimpinela ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien ¡Qué guapos que están! Igualmente, igualmente Igualmente ¿Cómo estás? ¡Bien! Se pelean Se pelean ¿Debe ser jodido laburar entre hermanos? Es A veces dicen El hombre que me quedaba familia Que esto que el otro ¿Se puede dividir lo que es trabajo De lo que es una cuestión personal? No, si no tenés una buena relación personal No podés trabajar No podés iniciar nada Como trabajo, ¿no? Claro El tema es que siempre hubo como mucho entendimiento Y a pesar de que, bueno Que existen diferencias Hay como respeto Y respetamos sobre todo La privacidad del otro No nos invadimos Creo que eso es lo más sano Ah, o sea No, no, no No son de chismosear De lo que le pasa a cada uno Cuando Cuando uno necesita Mira, mira, Juan No, cuando uno necesita La opinión del otro La pide No, no No estamos en sí No, no del otro No 20 años juntos trabajando Sí Sí, sí 20 años ya No es nada 20 años, ¿no? Ah, sí No es nada, nena Gardel decía eso de que Gardel es Gardel No es nada 20 años no es nada Y ahora estamos haciendo una presentación dorada Gold Dorada, gold Claro Una buena El 13 de abril Buen festejo Sí, en el Luna Park Estamos ahí ya presentando este Este espectáculo Que por primera vez Va a ser una recorrida No solamente de canciones Sino que también de imágenes En una pantalla gigante Van a aparecer Imágenes nuestras De nuestra vida Profesional y personal También Cosas que nadie ha visto Nuestra Ah, está bueno Es verdad que muchas mujeres van al show Y como con el marido O la pareja Y dicen ¡Escuchá! ¡Feliz! ¡Eso es lo que quería decir yo! Y como que genera toda esta cosa De catarsis, ¿no? El show Sí, sí, sí Cada uno lo toma de diferente manera Hay mujeres que se posesionan Y codean al marido Otras que lloran Otras que se ríen Cada uno lo toma de distintas formas Está muy bien ¿O quién te deja hablar en algún reportaje? ¿Tor mal? Esa es una buena pregunta ¿Y vos hablás también a veces? No me deja hablar No me deja cantar De la cuenta Bueno, mejor que No, sí Está todo bien dividido Está todo bien dividido ¿Les pasó de salir a escena Habiendo discutido? Sí Es cuando mejor salen las canciones Claro Las peleas salen con una naturalidad increíble ¿Y cambiar la letra? ¿Sigue batir alguna...? Cuando no Cuando nos olvidamos La cambiamos Y componemos en el momento Sin rima lo que sale Pero cuando estamos enojados La única canción que nos cuesta Cuando estamos enojados Es una que se llama Hermanos En lo bueno y lo mal En lo bueno y lo mal Claro Abrazaditos Y poner cara de bueno No, no, no Ni nos miramos Ni nos miramos No papá Nos peleamos por tonterías No son cosas Por ahí nos peleamos por chiquilinadas De hermanos Que a los 10 minutos Nos estamos matando de risa Yo creo que el sentido del humor Nos salva, ¿no? Los cansancios El estrés Los viajes Las complicaciones Que a veces puede pasar Y entonces, bueno Todo se soluciona con eso Ah, qué bueno De estos 20 años Que llevamos juntos ¿Qué temas eligen Para escuchar en casa? Porque, por ejemplo A nosotros nos pasa Que nosotros no vemos Nuestros programas ¿Ustedes escuchan Su propia música? No, no No, no ¿Cuándo dejan de escucharlo? No, ahora entendemos Lo que tenemos en común ¿Viste? ¿Viste? ¿Pasa eso de que sale el disco Tanto escuchar Tanto postproducción Digamos, todo lo que es La postproducción del disco Y todo eso Cuando está terminado Ya ahí se lo dejan de escuchar No, cuando está terminado Llevamos Yo por lo menos Estoy dos semanas Oyéndolo Y viendo a ver Que podía haber cambiado Mazoqueando Mazoqueando un poco Diciendo ¿Cómo dejé esto? ¿Cómo dejé aquello? ¿Por qué no hice mejor tal cosa? ¿No? Es una manera también De crecer Y de tratar de mejorar Pero luego ya Al mes No escuchamos más Es que es más Estamos pensando en el siguiente Intentando de componer algo De ver Cosas que nos cuentan Cosas que Que pasan por ahí En los viajes Que sentimos ¿No? Claro No, no, no somos Este Si somos de escuchar mucho Lo actual ¿Qué están escuchando? Por ejemplo, últimamente Como oyentes ¿Pueden escuchar un disco así? Vamos a poner un poco de música O vos estás escuchando Mirá como arreglado Mirá como desafina esta guacha ¿Se ponen en críticos O son así oyentes? En eso Si nos molesta de repente Cuando alguien toma el mundo de la música Un poco en forma ligera ¿No? Que decir, bueno El choreo, digamos Porque claro Porque he tenido un éxito Los ladrigues Claro En tal cosa En tal cosa Actuando Tal Entonces ahora quiero Canto y tal Eso Hombre, nos da un poquito Como de decir Bueno De pudo El tiempo El tiempo te va a poner en tu sitio Pone donde tiene que estar Y el público mismo Saca o desplaza a la gente Que es improvisada O que lo hace Por simplemente ganar dinero Un año Y nada más ¿No? Hay duetos así De hermanos A nivel mundial Con tanta trayectoria Como la de usted Porque imagino que de vez en cuando De aparecer así Yo me acuerdo Enrique y Ana Que era una monstruosina Y que desaparecieron al poco tiempo Pero hay así de Es difícil Los dos no duran Es españoles Son dos españoles ¿Viste? Era la hermana, ¿no? Era la época de los parchís Y todo eso Pero ¿Cuántos años tenés? No Ah, que me acuerdo de él Yo me acuerdo de otro El Uye No, pero no cantaba No cantaba Pero pasa Hay así un fenómeno Como el de ustedes De 20 años Laburando Porque debe ser Debe ser difícil No, nos separamos ¿Y cómo haces un pimpinela Con otra persona Que no es tu hermana? No En el caso de nuestro Es difícil Porque es como Como un estilo muy marcado ¿No? Normalmente no duran mucho Ni los duos Ni los grupos Porque hay intereses En conflicto Viene gente que Al líder del grupo O del dúo Quiere ya se lo grabar solo Te comen la cabeza Están las parejas De cada uno O las familias Pero esto Hablando de familia Estos hermanos Fueron producto del amor De estas personas A ver, a ver ¡Epa! ¡Epa! Nuestros padres ya Cuando llegaron de España Cuando llegaron de España Ahí estaban por Ahí nací yo Ah, ese fue aquí Ah, qué bonito Qué bonito Esa frente ancha Con el libro UPA Intelectual Esa soy yo Mira qué linda Nací con papá Y continúo ¿Ves? Mira Dime si no soy preciosa ¿Cuándo se dieron cuenta? Ahí no tenía Armas de Bataclan ¿Cuándo se dieron cuenta? Que la de ustedes Dejaba de ser una cosa Así como familia Que canten los chicos En el cumpleaños Y que se dieron cuenta De que eran Los bienes de buenos Como para tomarlo profesionalmente Yo creo que no No pasa por bueno No Ella tenía un grupo Pero tenía otro Que cantábamos En forma separada Y nuestra madre Nos venía insistiendo mucho De que cantemos juntos Que dejemos los grupos Que no íbamos a llegar a nada Y que hagamos el dúo Pero no encontrábamos Nada que nos entusiasmara Nos poníamos a cantar Canciones de Carpenter Y tal Claro ¿Viste? Pero sabíamos que Que en esto Si no tenés un estilo tuyo Es muy difícil Cuando un día Mezclando el teatro Que aprendí a ella Con la música Que me gustaba a mí Salió una canción Que se llamaba Olvida mi pega la vuelta Y empezamos a A bromear entre los dos ¿Quién es? Y yo y tal Ese día veíamos A los amigos Que se divertían mucho Que se reían Y que no sé qué Y ahí dijimos Es por acá Me parece que esto Nos divierte Esto tiene algo Que nos excitaba Que nos gustaba Y ahí le dijimos Mamá Ok vamos a cantar juntos 20 años después ¿Se van a presentar ¿Cuándo? El 13 de abril El 13 de abril El 13 de abril En la Nuna Park Con un papurri Todo Todo Con esta recorrida Es un concierto Para fans Como digo yo Porque son más de dos horas De show Al que no le guste mucho Que no vaya Porque ahí tiene de todo Más de 30 canciones Todas las imágenes Que dijo ella Que no se han visto Nunca por televisión Y sobre todo De mucho agradecimiento A la gente Valoramos mucho Lo que es este río En el escenario 20 años En tantos países Y que no nos hayan olvidado Nos emocionan mucho ¿Sabes? Bueno que bueno Buenísimo Aparte van a tener un show De más de dos horas Por lo general van a tocar Los otros grupos van a tocar 45 minutos Y vos te quedas Otra, otra, otra Y te prenden la luz Y te ponen música De otro grupo Mucho van a tocar Más de dos horas Así que no te vas a quedar Con la gana de escuchar Ni uno de los temas Porque van a tocar todo Todo, absolutamente todo Les agradecemos mucho Gracias Gracias ¿Nosotros qué temas Podríamos tener? Buena onda Buena onda Tenga la vuelta Si no hay un poco de onda No se puede Yo te lo dije A poco yo no me he socado Claro, totalmente Era para tenerlo en cuenta Tomamos un corte Mientras seguimos peli Muchas gracias Y en un ratito Ayer a dispara Tu signo Porque en un rato seguro Estás esperando Viste que uno espera Espera para que Habla el mío El mío El mío Bueno Ya lo voy a decir Ya viene Ya viene Y vos Con esa espera 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 Te pones nerviosa Te duele la espalda Te agarran unos nudos Terribles en el cuello Y vos que tenés que hacer Tenés que ir a la farmacia Y comprar Salicrem con Benzo La crema de satanudos Que te va a calmar Todo ese olor Que ya no aguantas más Así es Un buen masaje Con Salicrem Se termina toda la historia Y te pones en movimiento Otra vez Ojo Cuando sea producto veterinario Te lo pido por favor Que suena asqueroso Te deja un olor horroroso Y te puede hacer mal Te puede usar mal a la piel Así que usa Salicrem con Benzo Que no mancha la ropa Y no tiene olor Escuchame una cosa Que no te quede en dudas Consultalo con tu médico Él te va a recomendar Que vayas a la farmacia Y que te compres Salicrem con Benzo La crema de satanudos Y ahora Viene el momento de tu signo Viene el momento Y a Shira Como está laburando Ariel Tejada Entró con las coronafías Y dio vuelta En cualquier momento Salgo yo con un plumero Bailando como una vez Y vestido de torero Además vestido de torero Y vestido de torero Bueno Vamos con los signos de aire Vamos que nos quedan seis Vamos con los signos de aire Que son Géminis Libra y Acuario Géminis Continuáis Muy centrados Y usando inteligencia La estáis usando La estáis usando Apulo Lo cual quiere decir Que os permite avanzar Y os permite progresar Muy bien Cuidaros de las comidas Porque tenéis el hígado Bastante Bastante Digamos Sensible Jodido Y también que tengáis cuidado Con las corrientes de aire Por los bronquios Es verdad Está toda congestionada Berito Pobre Sin prisas Alcanzáis objetivos Y éxitos Y cuando yo digo Algo sale Sale en serio Sale en serio Vamos con Libra Bien ¿Cómo viene Libra? ¿Cómo viene Libra? Bien Mira Mira la Serena William Que es de Libra La paliza que le pegó A la Capriati Y eso se Libra Es verdad Pero yo de Serena William No tengo nada No, no Pero te digo Que andamos Andamos bien Claro Apoyá todo lo que sea Original y alegre Pues ahí encontraréis El secreto Para progresar Y avanzar Muy bien Miércoles y jueves Calculá bien los gastos Ojo con lo que gastáis Lo laboral En un gran momento Así que Aprovechadlo Vamos con Acuario Cuestiones amorosas Sobre todo de tipo oculto Pueden atraeros Problemas muy serios Pérdidas del bolsillito También Amistades que se rompen Y en vez de creeros Incomprendidos Mirad a ver Si no sois vosotros Los que sembráis Tanta hostilidad Tened cuidado Hijo de mi alma Que a veces los acuarianos Sois muy mandoncillos Sois muy mandoncillos Terrible Vamos con los signos de agua Que hoy hay mucha gente aquí Hay mucha gente ahí Vamos con cáncer Scorpio y Piti A ver que pasa con cáncer Que está la canceriana ahí Viendo todo esto Lo relacionado con las finanzas Un tacto apretadillo Pero os encontré Con mucho optimismo Y rodeados de afectos Y mucho amor Noticias y propuestas laborales Muy interesantes Un solo consejillo Que yo os lo voy a dar A ver Porque como hasta el 31 de julio Vais a tener ahí A Júpiter Júpiter trae muchas cosas buenas Pero hace engordar ¿Eh? Cuidaros con eso No hagáis una vida sedentaria Y tratad de Salir a caminar O hacer alguna gimnasia Vamos con Scorpio ¡Epa! ¿Cómo viene con el ritmo? Continuáis muy bien En el trabajo Pues sois comprendidos Y apoyados Aunque no tanto En el plano doméstico En donde surgen problemas Sobre todo De tipo amoroso ¡Oh! ¡Qué feo! No se puede tener todo No se puede tener todo Hijo de mi alma Vigilad vuestra presión Y por último Vamos con los pisianos Se podría decir Que es una etapa Bien completita En lo laboral Y en lo amoroso En lo optimista Pero Saturno aconseja a los políticos Del signo Cumplir con lo que han prometido ¡Aní Maríbarra! ¡Oh! Que las lluvias van a empezar Un día de estos Bueno No te pongas así Vos no hay girita de mi vida Chao Saturno de mi alma No te podés quejar No te podés quejar De como anduve Bueno A vos te gusta el cine Te gusta el cine Te voy a mostrar unas imágenes Preparate La nueva película De Sin Hackman Se estrena este jueves No te las podés perder Por favor Por favor Mostrame estas imágenes Un piloto de la marina estadounidense Que se encuentra en un vuelo De reconocimiento en Bosnia Es derribado por el enemigo Al desviarse de su público Ahora se encuentra solo Y con un ejército persiguiéndolo Mientras el almirante Rigger Deberá luchar contra Estrictas reglas protocolares Para emprender la misión de rescate Crisis Net El típico héroe de acción Es interpretado por Owen Wilson Más conocido por papeles cómicos En film como La familia de mi novia Y los excéntricos Tenenbaum Sin embargo Para este papel dramático Tuvo un entrenamiento De supervivencia Junto con pilotos profesionales Wilson afirma Que disfrutó Interpretando el papel del héroe Pero lo que más Emocionó al actor Fue la oportunidad De trabajar al lado De Gene Hackman Siento que crece Viendo las películas de Gene Como contacto en Francia Explica Wilson Por su parte Gene Hackman Ya estaba familiarizado Con la vida militar Con su papel en contacto En Francia El actor ganó el Oscar En 1971 E impresionó A los realizadores Con sus conocimientos De procedimientos militares Las habilidades de Hackman En el manejo De los protocolos Y los aparatos Fueron importantes Para este papel Ya que Las radiocomunicaciones Son el único vínculo Entre Riggard y Burnett Después de que Este último Es derribado Tras líneas enemigas Un nuevo tipo De película de guerra Que mezcla acción Efectos de tecnología Moderna Y un conflicto Que afecta A los hombres Por igual Una película Muy increíble Tras líneas enemigas Se llama Este juego Se estrena Como te decía Fátima Recién Unos efectos especiales Espectaculares Pero encima de todo Tiene un guión Muy groso Una historia Muy pero muy grosa No te la pierdas Vamos al corte Me voy bailando Como a Whitney Si el tema me encanta Vamos dale Baila 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 Vamos Ya estábamos Elucubrando Cómo sigue esto Cómo sigue esto Porque nos queda un bloque Por delante Consejo Antes de que todo esto Se vaya por el barranco Porque esto El final del programa Va a ser Para alquilar balcones Con los cambios de temperatura Ayer te hacía frío Ayer hace un poco más de calor Porque salió el sol Pero mañana puede volver A bajar la temperatura Y vos te vas a agarrar Un tos Te vas a agarrar Un catarro Que no te vas a dejar respirar Lo que tenés que hacer Es tomar pulmosan O pulmosan pediátrico Que son los carabes Para la tos En cualquier época del año Pulmosan te calma la tos Y tiene un riquísimo sabor a cerezas Es espectorante Mucolítico Lo que te ayuda A eliminar naturalmente Las flemas Y a respirar con normalidad Y tenés el nuevo pulmosan pediátrico Para la tos De los más chiquitos Con ricos sabor a frutillas Que puede ser utilizado Por los niños Desde los dos años Ya sabés Con catarro Con tola Todo te vuelve loco Usá pulmosan Y acordate Tus chicos pueden empezar A tomar pulmosan pediátrico A partir de los dos años No dejes de consultar Con tu médico O con tu pediatra Seguramente Te lo va a recomendar Muy bien Hablando de recomendaciones Yo aconsejaría Que si sos conductor ¿No? Estás en Canal 13 Estás en casa Hables con propiedad Porque ayer Yo me quedé pensando En casa no podía Dar la vuelta De un lado para otro En la cama Y no podía Y no podía Y no podía Y es una cosa Del taparrabo Una cosa Deligrando la profesión De modelo Que vos fuiste modelo Y dijiste que el taparrabo Como una cosa Realmente Realmente fea Horacio Cagas Horacio Daniel Osvaldo Cagas Es el cachito De gamusa Para taparse ahí José Bulteo Dejame jorobar Tengo por favor Vamos a ver Vamos a ver La profesión En serio Por favor Menos mal que entre la escena De ese muchacho Con ese calzacillo De cuero Había una chica Porque si no la verdad Me hubiera gustado Del tipo José Bultelli Y aparte Bueno Yo no sé Si costé Bultelli Pero por favor Asistente Daniel Con mi subvenida De polvo ¿Puede mostrar las pruebas? Tengo las pruebas Pero mira Miren lo que encontré En una revista Miren Miren lo que encontré En una revista Es una vergüenza ¿Qué es eso? No podés Es una porquería Es un sol Y agarraron una curita La recortaron Y se la pusieron ahí ¿Qué es eso? Horacio Usted a mí me viste De quinceañeras Pero miren La vergüenza Que hizo acá Yo me voy Yo me voy No pero Pero Entiendanme Yo trabajaba En un dos Tres Aos Mi jefe Era el Nicolás Repeto Y me dijo Y yo me vestí de Tarzá Y yo me vestí de Tarzá Escuchaba una cosa Él me decía ¿Te pones una capa Y unos cuernos? Y yo me ponía Una capa Y unos cuernos Lo obligaban Te pusieron extensiones Como Mariano Martín Viste Yo fui el que impuso la moda Y después me copió Mariano Martín Acá hay un efecto De músculo Esos músculos No mientas Ese físico así Privilegiado De todos los días Yo me despierto Con ese cuerpo Las computadoras Hacen de todo Ahora Qué lindo Fantino Si la cámara Me acompaña Fantino también Enflado Ahí Las gambas Linsaron a Fantino ¿De las patas Que tiene Fantino? Ay no tengo Linsador Ahí ¿Cómo está Fantino? Y Martín Y Martín Y la señora Que usted lo ve Como Sandía Sandía ¿Para qué? ¿Una sandía? ¿Cómo para qué? ¿Qué decís? Que con un pelón Se tapaba todo No, no seas malo No seas malo Con una aceituna Se tapaba todo No seas envidioso Bueno cuénteme el cimento Ese que tengo Ay tengo Tengo un Mariano Grondonum Mariano Grondonum Música por favor Tiempo 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 Bueno usted sabe Que la revista Elie Sí Que es francés Elie no es El El Pero Mariano Grondonum Sí Diría la revista Elie Que es francesa Que saca también en Argentinum Elie en francés No se pronuncia Bueno El bueno No sé cómo es Bueno Se va a abrir En Chile Chilae Chilu Y a quién eligieron Para la primer portadum ¿A quién? A Cecilia Boloco Porque es la chilera Más representativa De la fileta Ropadera Raúl Lauren De un montón De escada De quién más Raúl Lauren 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 De Raúl Lavier Sí, sí, también Y tengo otro Mariano no se equivocaría Mariano es paquetísimo Paquetar Rimos No se equivocaría Sí, tengo otro ¿Es groso este? Es groso Uy, ahora para silencio Es groso Silencio en el piso Al parecer De la Rúa De la Rúa Que estuvo declarando Su rato en Comodoro Pi Y parece que es el De la Rúa De la Rúa Se le escapó A todos los periodistas Pero parece que hay a uno Que se le quiere presentar Y hablar un todo ¿Él solo o cuando? No El tema es que él quiere ir Fernándum Con Antonitum Pero yo no sé si es que Shakira no lo deja Y están tratando de comer Solo porque el padre Quiere ir con el hijo A lo de Mariano O sea, su programa A mi programa Y yo lo estoy pensando A ver si me tiran huevos Y Tomatum por la calle Lo estoy pensando Qué feíto Qué diamento Muy bien Acabamos con esta cosa Acabamos con esta falda Bueno, nos despedimos Pero antes de despedirnos Vamos a recordar Con mucho cariño A todos los excombatientes Que nos están pasando Un momento feo A todas las familias Y esperemos que Los gobiernos No el gobierno de ahora Sino los gobiernos Se acuerden de ellos No solamente cada 20 años Un cariño para todos ellos Y nuestros respetos Para los familiares De los combatientes Y ese aplauso para ellos Los esperamos mañana A las 18 horas Chao 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 Chao